Ya llegó esa época del año en que todos reflexionamos en el año que termina, y como lo único remotamente interesante que hice durante el 2017 es ir al cine, no está de más recordar lo que para mí fueron solo algunas de las mejores películas del año. Tengo que reconocer que vi muchos filmes que valen la pena en el 2017, pero si pusiera todos ellos aquí, la lista sería como de 30 películas, así que para reducir el número voy a aplicar las mismas reglas arbitrarias de siempre, solo pueden entrar en la lista de películas que vi en el cine y cuya fecha de estreno a nivel mundial fue durante el 2017. Como siempre recuerden que esta es solo una opinión y no una verdad universal, como muchos me acusan de querer imponer. Están en todo su derecho de estar en desacuerdo conmigo y tener su propia opinión, la cual será completamente errónea si no coincide al 100% con la mía. Ya no hay que darle vueltas, aquí están las 10 mejores películas del 2017. Número 10. Fragmentado. ¿Quién lo diría? M.I. Shyamalan recordó cómo hacer buenas películas otra vez. Creo que ese es un giro que nadie vio venir. Regresando a las historias de suspenso con personajes interesantes y grandes, grandes actuaciones, fragmentado, logra darnos una película verdaderamente cautivadora, y que no se basa simplemente en giros inesperados dentro de la trama. Digo, si los hay, pero eso no es más que la cereza en un delicioso pastel que resulta esta producción. Esperemos que este sea verdaderamente el regreso en forma para este director y no solo un lapsus en su carrera. Número 9. Lego Batman la película. Una buena película basada en un personaje popular debe ser entretenida tanto para aquellos que ya conocen la franquicia como para quienes nunca han escuchado de ella, y eso es precisamente lo que se logra hacer en Lego Batman la película. La cinta es una muy entretenida carta de amor para todos aquellos seguidores de Batman, prácticamente para cualquiera de las muchas encarnaciones del personaje, además de ser una de las comedias más divertidas de todo el año. Puede que el universo expandido de DC en el cine no más no termine de cuajar, pero en lo que animación se refiere, DC está muy adelantado a su competencia. Número 8. Coco. Sí, sí, sí. Odiénme por no poner esto en un puesto más alto si quieren, pero en mi defensa, debo decir que este año fue bastante competido en cuanto a buenas películas se refiere. Aun con esto, Coco es sin duda la mejor película de animación del 2017, y un recordatorio de por qué, aunque de vez en cuando se le vaya el avión, Pixar sigue siendo el ejemplo a seguir en cuanto a películas animadas se refiere, tanto por sus entrañables historias, sus memorables personajes y su excelente trabajo de animación. Número 7. Logan. Puede que muchos estén cansados de las películas de superhéroes, pero Logan viene a recordarnos que no todo tiene que ser acción desenfrenada, chistes y aventuras extravagantes en cuanto a adaptaciones de cómics se refiere. Con un tono mucho más sombrío y maduro, Logan nos da un drama muy envolvente, y sí, también algunas de las mejores escenas de acción del año, pero sin duda, su punto fuerte son sus personajes, los cuales nunca habían sido tan interesantes o complejos, por lo menos en el cine. Número 6. Dunkerque. Parece que cada año, es requisito que una película sobre la segunda guerra mundial se cuele entre lo mejor del año, pero cuando el director es Christopher Nolan, es algo prácticamente inevitable, con la misma dirección visionaria de siempre, y, aceptémoslo, la narración rebuscada que lo caracteriza, Nolan logra darnos una muy buena película bélica cuya fortaleza no radica tanto en su trama, sino en la forma que se nos presenta. Lo dije en su momento y lo repito ahora, prepárense a escuchar el nombre de Dunkerque cuando llegue la temporada de premios de la academia. Número 5. Huye. Siempre digo que no me gustan las películas de terror, y a pesar de ello, en los últimos años es este el género que más gratas sorpresas me ha dado, siendo, huye, una de las mejores exponentes en el 2017. Prefiriendo utilizar el suspenso psicológico y una fuerte dosis de crítica social, huye, no resulta solamente escalofriante, sino también extremadamente entretenida. No creo que mucha gente haya tenido la oportunidad de verla en el cine, pero hey, nunca es tarde para experimentar lo que resulta una de las mejores películas de terror de los últimos años. Número 4. Blade Runner 2049. Una elección controversial tal vez, pero insisto en que Blade Runner 2049 es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos tiempos. Cierto, esta secuela no logra escapar de la colosal sombra que proyecta la película original, pero 2049 logra captar nuestra atención mediante méritos propios y no solamente colgarse de la fama de su antecesora. ¿Un clásico? No lo sé, eso es algo que el tiempo se encargará de contestar, pero lo que sí puedo decir es que Blade Runner 2049 vale mucho la pena. Número 3. Mujer Maravilla. Y cuando el universo DC parecía completamente imposible de redimirse en el cine, llega la Mujer Maravilla y logra demostrar que las buenas películas de superhéroes no son exclusivas de Marvel. Dejando un poco de lado el tono sombrío y melodramático que por alguna razón DC se aferra a inyectar a todos sus proyectos cinematográficos, Mujer Maravilla logra darnos una buena adaptación de cómic que no sea vergüenza de sus elementos más fantásticos y que logra dar un muy necesario aire fresco al cada vez más saturado género de superhéroes en el cine. Número 2. Madre. Y aquí es cuando todo el mundo se enoja y cierra el video. Sí, tal vez sea inevitable ponerme mi monóculo de pseudo crítico de cine y alabar esta película como una obra de arte que poca gente en verdad aprecia, pero aun aquellos que piensan que esto es un pretencioso desastre sin pies ni cabeza deben aceptar que Madre logra capturar tu atención con lo alucinante y en ocasiones grotesco que resulta la producción. Voy a ser el primero en aceptar que Madre no es para todo el mundo, pero de que es una cinta que se te queda grabada en la mente, creo que eso nadie lo puede negar. Número 1. Baby, el aprendiz del crimen. Amo esta película mucho más de lo que estoy capaz de expresar. Baby, el aprendiz del crimen es otra muestra de que en ocasiones no importa lo simple de una historia o lo plano de los personajes, sino el estilo con que se mezclan y se presentan estos elementos, y esta película tiene estilo y creatividad para repartir a diestra y siniestra. Puede que no sepa lo suficiente de cine, pero no me importa sonar como un fanático con devoción casi ciega. Baby, el aprendiz del crimen, es sin duda la mejor película del 2017, y todo aquel que piense lo contrario, simplemente está en un error. Y con esto tenemos nuestras 10 mejores películas del año, pero es imposible hablar de lo bueno sin mencionar lo malo, así que haremos precisamente eso en la siguiente ocasión. Por ahora me despido. Aila. 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 Aila.